Hola, ¿cómo están? Gracias por su sintonía en este horario de la madrugada. Hoy tendremos un programa dedicado a un partido como Tuenca Barcelona en Técanchel, Alejandro Serrano, que ustedes lo verán dentro del país y también fuera del país por ecuavisa internacional. Francisco, ¿cómo estás? Doctor, muy buenas noches y con las ganas de ya hablar de este partido. Rogelio, buenas noches. Hola, buenas noches, doctor Francisco. Muy buenas noches. Efectivamente, vamos a conversar de este partido para ver si se apacivan las aguas en la tienda amarilla. Un partido durísimo. Cuenca que tiene todavía partidos diferidos por pagar y que puede prenderse. En los primeros puestos de enfrenta a Barcelona en un horario que es el perfecto. Medio día en el Alejandro Serrano Aguilar y por sobre todas las cosas con la posibilidad de limpiar un poquito el mal momento que pasó en Caracas contra el equipo de esta ciudad en marco de Copa Libertadores América. Pero es un compromiso duro y yo creo que Cuenca tiene gran posibilidad de resarcirse. ¿Por qué? Y creo que los argumentos lo demostraron. Tiene un buen funcionamiento. A nivel de campeonato me parece, doctor, que sí salta como favorito el Deportivo Cuenca. Lo que está haciendo Texeira, el medio campo, lo de Matamoros, lo de diferentes jugadores Villalba. El Deportivo Cuenca tiene los argumentos para poder decir que es favorito este domingo. El Deportivo Cuenca viene de una caída fea en Copa Libertadores América y con esto, con un buen triunfo, olvídese, todo el mundo contiene. Sí, sin duda alguna. Y además que estamos hablando que hemos conversado esta semana que el tema de los árbitros y tenemos a Carlos Vera como el juez central de este partido que creo yo desde mi punto de vista prestará muchas garantías para un partido muy importante. Un Barcelona que no gana de visitante y un Deportivo Cuenca no muy efectivo como local. Bueno, Barcelona tiene problemas, problemas graves incluso para armar el equipo. Veamos qué ocurrió hoy en la tienda, Marich. Desde hace tres fechas Barcelona no ha podido contar con el equipo que regularmente alinea el técnico Benito Floro. Jugadores lesionados y otros suspendidos, como los casos de Narciso Mina, Segundo Matamba y Fernando Hidalgo. Pero esta semana ha sido la más crítica. Recupera a uno, pero pierde a cuatro. En el partido frente al técnico universitario Giovanni Espinosa y Carlos Hidalgo acumularon cinco tarjetas amarillas, poniendo un partido de sanción. Óscar Bagüí salió afectado en su pierna derecha y no ha entrenado normalmente. Y para el colmo de males, Jairo Montaño fue intervenido en la rodilla izquierda por meniscos afectados. En estos momentos difíciles, no solamente un jugador, son algunos, incomoda bastante, duele, pero son cosas que pasan y solamente, te repito, que pedirle a Dios para que nos proteja. Por si fuera poco, la mañana de este jueves hubo un susto. El golero Máximo Vanguera sufrió un golpe en su empeine. Durante el entrenamiento, bueno, un golpe en el empeine, eso me hizo doler un poco. Bueno, por eso decidí estar ahí, no esforzarlo, no, y bueno, pero gracias a Dios no es nada grave. ¿No hay que preocuparse entonces? No, no, tranquilo, igual. Estamos poniendo hielo durante el día de hoy, bueno, esperemos que esto mejore ya hasta mañana. Así, el plantel amarillo llega a Cuenca sin cuatro jugadores que han sido titulares. El estratega Benito Floro prueba con dos posibles alineaciones. Vanguera en el arco, en la defensa, Hurtado, Perlaza, Matamba, de Jesús, Giovanni Nazareno. En el medio sector, González, Chila, Román y adelante Palacios y Florentín. Después reacomodó la defensa, salió Matamba y en el medio sector entró May Rodríguez. Encima de todo esto para los amarillos, hay la presión de no haber obtenido un solo punto en estadios de altura. A veces jugando bien no alcanza a sacar buenos resultados en la sierra. Y a veces jugando mal, como otros equipos jugando mal sacan buenos resultados. A veces se dan ese tipo de situaciones. Esperemos nosotros de hacer bien las cosas, de poder aprovechar los momentos que nos brinde el equipo local. Y que, bueno, también golpearlo de la misma forma como vienen ellos golpeados en Copa. Definitivamente la del domingo en Cuenca es una verdadera y dura prueba de juego para el equipo barcelonista. La pasará José Vicente Ponce, Ecomisa. Normalmente cuando se juega bien se gana. Hay excepciones que jugando bien se pierde. Pero lo normal es que se gane. Y cuando se juega mal, o cuando se juega menos que el rival, se pierde. Esa es la regla normal en el fútbol. Ahora con el tiempo y las aguas han variado algunos conceptos. Pero en definitiva, si ustedes sacan una medida de cuáles son los ganadores en todos los partidos, en un 90% han jugado mejor. Sí, yo creo que en un partido el malo puede ganar. Porque los malos también pueden ganar partidos. Pero en línea general es que juega bien a la larga en el año, termina siendo el campeón. Si a mí me pregunta, doctor Rogelio, quiénes son los que mejor en el campeonato están rindiendo, yo creo que por el plantel y por lo que puede dar es Liga. Y el otro que a mí me ha gustado, y como bien lo decía usted, me faltan algunos partidos por jugar, y que la tiene difícil porque la tiene domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo. Tiene cinco partidos seguiditos, uno no la tiene fácil, es el Cuenca. Cuenca está jugando, está haciendo bien las cosas. Y Cuenca, aparte de aquello de los partidos diferidos, a mí me ha gustado más. En lo que va del recorrido del campeonato, que Barcelona. Barcelona anda medio perdido a la vera del camino buscando jugadores, cambiando alineaciones y a ratos no poniendo lógica en la calle. Sí, doctor y Francisco. Bueno, yo creo que si analizamos realmente lo que ha sucedido en las últimas fechas con el Deportivo Cuenca, puede ser que nos hemos enamorado un poco de sus primeras actuaciones del año, porque realmente este Deportivo Cuenca, que tiene partidos aplazados, tiene tres partidos perdidos en seguidilla en el campeonato nacional. Uno de esos como local, pero al mismo tiempo tenemos un Barcelona que es realmente alarmante, sus números en condición de visitante. Siete partidos jugados y dos goles anotados. Ha sido realmente increíble. Doce goles en contra, un Barcelona que deja mucho que desear en condición de visitante y que hace muchas fechas viene buscando esa recuperación. Vamos a ver si es que se da. Pasa por el hecho de que este Barcelona es menos que el Barcelona del año pasado. Eso no lo puede discutir absolutamente nadie. Pasa por el hecho de que tiene demasiados jugadores que son todavía una incógnita. Son jugadores que no tienen antecedentes, no traen antecedentes. No hablamos de jugadores estilo Quiroz, estilo Lara, estilo Mondaini, los que no necesitan probar absolutamente nada. Que jueguen bien o que jueguen mal, eso es otra cosa. Pero este Barcelona también tiene por ahí algunos novatos que dejan mucho que desear. Doctora, en la alineación del Floro hay muchos que faltan. No está Montaño, no está Bagüí, ninguno de sus laterales. No está la Sombra Espinosa. No están los dos Hidalgo, Fernanda ni Carlos. Y tampoco está uno de los goleadores del campeonato, que es Narciso Mina. Estamos hablando de casi más de la mitad de la alineación. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las respuestas de los jugadores? Por ahí vimos la posibilidad de alineación. ¿Esta es la que va a responder? ¿Esta es la que va a defender bien a Barcelona? Se habla incluso de tres en el fondo. Todos los equipos del mundo juegan tres y juegan cuatro, eso lo sabe Benito Floro, lo saben todos los técnicos. Todos los equipos de fútbol del mundo tienen variantes, tienen diferentes planteos defensivos. Pero aquí cuesta mucho, hay que trabajar. Vamos a ver si lo tienen suficientemente trabajado como para jugarlo de esa manera. Tres con dos carrileros y los carrileros no son precisamente jugadores de la talla de Ambrosio y de Reasco. Sí, definitivamente. Y bueno, en todo caso yo creo que también esta situación, esta baja que va a tener Barcelona para este partido, se presta para que se reacomoden otras fichas. Tanto se lo ha pedido Giovanni Nazareno como la talla del izquierdo. Bueno, va a ser su oportunidad, pero al mismo tiempo a mí me siguen preocupando otras situaciones como la de observarlo en una tentativa de alineación a Jaime Chila como medio campista. Un jugador que realmente lo hemos observado como lateral izquierdo, que no es un hombre de mucho desborde, de mucha técnica. Un futbolista bueno para la marca que le pega fuerte a la pelota, pero en posiciones ofensivas, en medio campo, hacia adelante, realmente a mí me quedan muchísimas dudas a lo que le puede brindar a este jugador en generación de fútbol al equipo de Barcelona. Bueno, ahí acabamos de ver el equipo, el arranque, ¿no? Estamos recordando el equipo de Esmerlo. Y mire que ahí está Mondaini, ahí en ese equipo estaba Lar, estaba el Chelo Delgado. Ese era un equipo como para jugarlo a campeón. Estuvo listo para ser campeón ese y se la tragó. Esa es la verdad. Este es Palacios goleador. Este es Merlo que jugaba defensivamente, pero que tenía lógica en cuanto a sus alineaciones. ¿Y cómo terminó el Cuenca? El Cuenca a propósito terminó bien. Terminó clasificando a Libertadores. El equipo en ese momento de Perrones, ahí lo vemos también a Climaduch, participando de los juegos. Este Cuenca es diferente, totalmente diferente que estamos viendo. Y está respondiendo de muy buena forma. Y este era un Barcelona, doctor, y Francisco, que si bien es cierto y no era tremendamente superior, era mejor, ¿verdad? Pero tenía menos incógnitas. Poco a poco se había ido conformando. Merlo hizo un trabajo paso a paso. Él estructuró primero su defensa. De ahí se lo criticó mucho porque no terminó de afianzar su equipo de medio campo hacia adelante. Pero al menos tenía seguridad en el arco y en la defensa con un equipo muy bien estructurado. Tenía mejor banco. Tenía en el banco a Danivera. Tenía en el banco muchas veces al Diablo Lara. Tenía en el banco muchas veces a Guagua. ¿Qué banco que tenía Barcelona que no lo tiene los actuales? Vamos a ver hasta qué punto la influencia, el tema físico, por el desgaste, el viaje. Primero emocional, ¿no? Porque vienen bajoneadas, eliminadas, los golearon a los cuencanos. Físicamente el desgaste de llegar y tener un partido bravo. Porque si bien el partido es difícil para el Barcelona, para el Cuenca también es difícil. Pero es partido de gloria. Es partido en donde puede ganar la gloria. Una motivación extra. Oye, doctor, y adicionalmente, si estamos hablando justamente que el Barcelona el año pasado sí tenía banco. ¿Qué queda en este momento para el Banco de Barcelona? Si es que saltan como titulares posiblemente Valdivieso, Gregory González en el centro de Medio Campo, como adelante centrales. ¿Qué queda para la banca de Barcelona? En el equipo del año pasado no alcanzaban ni siquiera para banco. Y si, se quedaban afuera. ¿Vamos a la pausa? Vamos a una pausa.